... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Hola Hoy tenemos un escritor que tiene en común con todos aquellos hombres y mujeres que ya hemos tratado tiene la condición de autor autor del que nos han llegado no solamente sus rimas sus poesías sino también unas breves memorias Aludimos a Carlos Linian Andueza Nació en Fitero, Navarra en 1899 y partió a la Patria Celestial el 25 de diciembre de 1956 en Badajoz Las fechas que marcan su existencia terrena que acabamos de dar lo ubican en España Navarra al norte Badajoz al sur Sin embargo gracias a algunas lecturas y sobre todo a sus memorias podemos hablar de un personaje que vivió primero en el continente europeo en estas localizaciones en España en el continente asiático concretamente Filipinas y en América América del Norte concretamente los Estados Unidos Estas memorias inéditas esenciales para conocer directamente aspectos de su vida y de su obra me han llegado gracias a la generosidad de Esther Linian Olmo hija del protagonista de este y del próximo programa y que vive en Madrid su mamá Consuelo Olmo Muñoz nació en Santa María Badajoz vamos a fundamentalmente a componer este y el programa que sigue con estas memorias autógrafas y firmadas por Carlos Linian Andueza y después dentro de la segunda parte que les dedicamos vamos a daros a conocer varias de sus creaciones poéticas empezamos ya el propio relato datos biográficos de Carlos Linian Andueza le damos la palabra nací en la villa de Fitero el 4 de noviembre de 1898 a los 11 años de edad ingresé en el colegio que los padres agustinos regentan en el escorial de la Rioja y que dichos padres agustinos poseen en un pintoresco valle a unos kilómetros de Logrón allí estudié humanidades y la lengua latina durante cuatro años de dicho colegio pasé al noviciado estudié filosofía y ciencias exactas historia natural física y nociones de química en el colegio de Pamplona también regentado por los padres agustinos el año 1918 comencé el estudio de teología dogmática y moral en el referido colegio matriculándome al mismo tiempo como alumno libre en la normal de maestros de Zaragoza el año 1920 fui trasladado a las islas filipinas y en la capital Manila terminé los estudios de la carrera eclesiástica derecho canónico y sagradas escrituras en la universidad de santo Tomás que regentan los padres dominicos en dicha capital recibí órdenes menores y mayores de manos del arzobispo de Manila monseñor o dadanti y mis superiores me destinaron como coadjutor a la ciudad de Cavite donde hay una floreciente y numerosa colonia norteamericana y entre ella algunos católicos en realidad de verdad era un náufrago de la fe católica ni en las prácticas religiosas ni en la difusa y en revesada liturgia ni en los rezos monótonos y maquinalmente repetidos encontré jamás la paz del alma ni gocé nunca de una conciencia tranquila de la seguridad de mi salvación hastiado de aquella vida librando en mi interior las más trágicas batallas entre mi conciencia y aquella fe mezquina vacilante y sin regambre hastiado de aquel pequeño mundo de pasiones sin freno de lácaras morales y de aquel concepto tan ramplón de la vida religiosa pues se hermanaban sin escrúpulo las funciones religiosas ostentamente teatrales con los banquetes más suntuosos abundantes copeo de bebidas espirituosas y amén de otras dos templonzas que el decoro me veda relatar y en las que prevalecía el instinto contra la razón la concupiscencia contra la conciencia y la pasión contra el deber busqué así asilo para mi alma huérfana luz para mi mente en tinieblas y paz para mi corazón desasogado en un varón de dios que me saca del abismo de desolación espiritual y en el que yacía postrado este varón que rescató la perla de mi alma fue el capellán protestante de la base naval de cavite y que pertenecía a la iglesia metodista episcopal después de una prolongada entrevista me proveyó de una biblia durante la carrera ni siquiera recomiendan su lectura poca o ninguna afición despertaron en mi alma a la lectura de ese libro que yace empolvado en los anaqueles de la librería para qué me preguntaba yo me había dado ese libro sin embargo en un rato de ocio por curiosidad o por distracción abrí las páginas de dicha biblia y las primeras palabras donde se fijaron mis ojos y que se grabaron en mi conciencia con caracteres indelebles fueron aquellas del capítulo 13 versículo 12 de la carta de san pablo a los romanos la noche ha pasado y ha llegado el día echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz andemos honestamente como de día y no en glotonerías y borracheras no en lechos y disoluciones no en pendencias y envidia mas vestíos del señor jesucristo y no lo hagáis caso de la carne en sus deseos que las palabras fueron como el eco de la voz de Dios que hablaba directamente a mi alma mi conciencia despertó como herida por un rayo de vivísima luz sobrenatural y despojándome de la mortaja del hombre viejo salí como Lázaro de aquel sepulcro de muerte espiritual donde había yacido por tantos años postrado fui a ver al capellán me abracé con efusión cristiana me invitó a orar y no sabía proferir una oración espontánea la confusión y vergüenza que sentí en aquel momento de intensa emoción no son para describirlas todo esto sucedió en el mes de noviembre de 1922 muy pronto fui admitido en la conferencia de la iglesia metodista episcopal por el obispo que la presidía Charles E. Luce quien dispuso mi traslado a la conferencia de la misión latinoamericana del sur de California en diciembre del año 1922 partí para los Estados Unidos y después de prepararme en la práctica del inglés ingresé en el departamento de religión en la universidad del sur de California Los Ángeles en septiembre de 1923 allí cursé todas las asignaturas que incluye el curso de religión a saber inglés anatomía y fisiología sociología psicología social historia de las misiones biblia arqueología hebreo y egipcio todo el curso de estudios para predicadores de habla española que prescribe la disciplina de la iglesia metodista episcopal el año 1924 terminé felizmente los estudios disciplinarios y al mismo tiempo que continuaba el curso de religión en la universidad pastoreaba la iglesia de Santa Mónica California en el intervalo que va desde 1924 al 1931 ocupé los cargos pastorales de Santa Mónica Busbán la manda par dedicándome especialmente al trabajo de evangelización tuve el privilegio especial de recorrer en intensa compañía de avivamiento espiritual la inmensa cadena de iglesias en su mayoría metodistas que las diversas denominaciones evangélicas tienen a lo largo de la costa del pacífico desde San Francisco hasta San Diego próximo a la Baja California de los triunfos éxitos y ubérrima cosecha de almas para Cristo recogidas como fruto de mis predicaciones hablará la historia de las misiones consagrado a estas actividades me sorprendió el advenimiento de la república a España el anhelo el anhelo más profundo de toda mi vida después de mi conversión fue llevar las buenas nuevas de salvación a mis paisanos estimaba un sacratísimo deber hacer partícipes a mis compatriotas del intenso gozo de que rebosaba mi corazón después de haber hallado a mi salvador personal acuciado por estos deseos y con abundantes y favorables cartas de recomendación vine a España dando la vuelta al mundo pues salí de Barcelona por el Mediterráneo y regresé al mismo puerto por la ruta del Atlántico entre las cartas de recomendación que traía de América había una para don Agustín Arenales pastor evangélico de Barcelona debido a esta circunstancia y a la de estar mis hermanos radicados en Barcelona me detuve en dicha capital es indescriptible la lucha porfiada y amarga que tuve que sostener con mis hermanos profundamente católicos y cerrilmente fanático viendo mi firmeza inquebrantable taron por expulsarme de casa acudí entonces a don Agustín quien me recomendó eficazmente a don Teodoro Fritner y el año 1932 este varón de Dios me destinó a pastorear la Grey de Ivernando que en aquel entonces se hallaba huérfana de pastor ocupé dicho cargo pastoral el 16 de enero de 1932 siento que el cargo de pastor y su elevada misión estaban erizados de dificultades y más dadas las circunstancias especiales porque atravesaba la iglesia de Iba Hernando decidí contraer matrimonio ligándome en vínculo conyugal con una joven fervientemente cristiana y llena del celo de la iglesia de Cristo la cooperación de mi consagrada esposa fue para el éxito de mi trabajo como pastor una de las ayudas más eficaces y fructíferas que he disfrutado en mis tareas evangélicas al trasladarse don Salvador Iniguez que por los años 31 32 y 33 pastoreaba las misiones de Miajadas y Santa Amalia a Granada dichas misiones quedaban desatendidas y sugerí a don Teodoro la conveniencia de trasladarme a Miajadas como lugar más céntrico punto estrategia para dirigir mis actividades a Iba Hernando y Santa Amalia don Teodoro accedió gustoso y en el mes de septiembre de 1934 se verificó nuestro traslado a la casa misión de Miajadas el primero y el segundo mes nos vimos casi por completo solos la escuela se había disuelto de la iglesia no quedaban apenas tres familias entonces están predicando ante un pequeño grupo el día 1 de noviembre entró una pareja de la Guardia Civil en nuestra provisional capilla preguntando si tenía permiso del teniente para celebrar aquella reunión dije que el carácter de aquella reunión era religiosa y que por lo tanto estaba autorizado para celebrarla por la constitución de la república todavía en vigor la Guardia Civil se marchó y yo terminé el culto a la hora próximamente fui detenido por los municipales del pueblo capitaneados por el cabo de los serenos quienes armados de churros y pistolas y entre groseras insultos y improperios me condujeron a la cárcel fue este atropello brutal un recio aldabonazo que me hizo despertar la conciencia adormecida del pueblo de Miajadas el próximo domingo de mi detención se llenó de niños nuestra escuela dominical y de adultos nuestra capilla la escuela diaria que había comenzado con dos alumnos creció rápidamente hasta alcanzar en su apogeo la cifra de 130 alumnos bueno tenemos el límite del tiempo dedicado a estos espacios y continuamos creemos que con la presencia y ayuda de Dios con la grabación de la segunda parte en la que vamos a continuar la lectura de estas memorias y recitaremos parte de su poesía escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios